A recorrer los caminos de Michoacán, Xochitl Ruiz, Secretaria General del Partido, y también a una mujer solidaria, comprometida y congruente, diputada local, Adriana Hernández Zíñigue. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco sus palabras, mi querido regidor Carlos Macías, a quien en efecto conozco desde hace más de dos décadas, al igual que a mi querido Donatiu Rodríguez Magdaleno, que fue el líder del Frente Juvenil y que conozco desde hace muchos años. Gracias por su presencia, ofrezco una disculpa por la tardanza, pero ha sido un día intenso, de mucha actividad, y recorrer los caminos de Michoacán no es fácil. Quiero felicitar a Rubén y a Carolina, los conozco, confío en ustedes. Desde que llegué a la dirigencia estatal siempre supe que serían una dirigencia que haría la dirigencia, echados para adelante, no esperanzados a coaliciones para competir y para ganar, más de once mil personas los respaldan. Ese respaldo que tienen, y ahora tienen el respaldo absoluto y total de la dirigencia estatal, estoy seguro que harán un gran papel para destruir el futuro ganador del PRI. Agradezco a los dirigentes y sectores y organizaciones que hoy nos acompañan, a los secretarios del Comité Directivo Estatal que están aquí. Y quiero aprovechar que estoy aquí en Zamora, la tierra del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, para enviar un mensaje a los panistas. Debemos de tener mucho cuidado con nuestras decisiones. Toda decisión tomada por cualquier actor político de los partidos que conformamos la coalición puede tener repercusiones en el interés principal que debemos unir a todos los partidos que conformamos este Frente Amplio. Nuestra candidata, nuestra amiga, la coordinadora del Frente, Xochitl Gálvez, que le debemos dar también un fuerte aplauso a los amigos de Zamora. Y lo digo con mucha responsabilidad porque apenas hace un par de días en el Congreso del Estado se tuvo la oportunidad histórica de demostrar la fuerza y la confundencia de la coalición en el terreno legislativo. Y no se dio porque otros intereses lejantos a los de nuestros partidos políticos tuvieron que ver. Y creo, estoy seguro, que quien es diputada local por este distrito, gracias a ustedes, los PRIistas, les debe y nos debe una explicación. Ser representante de una coalición y ser diputada local. Se habla de congruencia. Aquí hablamos de congruencia. Congruencia no es no estar como presidenta de la mesa directiva a la hora de ir a una sesión en donde se aprobaría algo a todas luces ilegal. Eso no es congruencia. Congruencia es no ir a votar en una sesión donde se decidió una ilegalidad. Esa sí es congruencia. Por lo tanto, nos merece, nos merecemos, todos los que conformamos este frente, una explicación. Y quiero pedir desde aquí, desde su tierra dirigente nacional, ponga atención en Michoacán. Ponga atención en las decisiones que se tomarán, porque a mí como presidente estatal del PRI, no me genera confianza sentarme a una mesa de trabajo para diseñar el futuro del frente amplio con alguien que a la hora de la hora se va con los de enfrente. Eso no genera confianza y no vamos a negociar con ellos el futuro de nuestro partido. Es nuestro partido. Y debemos ser muy responsables a quienes les damos nuestro apoyo como partido. Porque si nos van a utilizar nada más para ganar elecciones y a la hora de la hora no van a ser congruentes ni con la ideología de su partido, preferimos ir solos y solo te la vamos a jugar. A quien hoy es legisladora en el Congreso del Estado, vamos a ir con candidato propio o candidata propia y vamos a ganar la elección por los turistas de Zamora. Porque aquí, amigas y amigos, está mucho más en juego que el interés del PRI. Está mucho más en juego que el interés de Memo Valencia y de Solsín Ruiz. Está mucho más en juego que el interés de Rubén y de Caro. Está mucho más en juego que el interés de todos y cada uno de ustedes. Está en juego el interés de la nación. Y debemos de cuidar a nuestra amiga Xochitl Álvarez y las decisiones que se tomen en perjuicio de la coalición del Frente Amplio amén directamente a nuestra amiga Xochitl y a Xochitl Álvarez, los turistas de Michoacán. La vamos a cuidar, la vamos a respetar y la vamos a hacer ganar. Estamos aquí reunidos en torno a un partido que ha sido congruente, con diputadas y diputados que fueron congruentes, como nuestra amiga Adriana, que en un acto de congruencia se abstuvo de participar en esa estimulación de elección de un auditor del Estado. Eso fue lo que se pidió a los diputados del PRI y todos los diputados del PRI lo hicieron. Y como presidente del partido, invité a los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido de Acción Nacional a hacer lo mismo. El dirigente del PRD lo hizo, pero de la dirigencia estatal del PAN no tuvimos él. Lo que sí vimos fue un comportamiento cómplice a la hora de ser llevada a cabo la sesión. Por eso, seremos muy responsables como partido, como un partido que quiere que el Frente gane y que rescatemos a México. Aquí los PRIistas hacemos nuestra, la bandera de la congruencia. Y por eso, por eso, de manera muy respetuosa, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, desde su tierra, desde su tierra, le hacemos un llamado a voltear a ver a Michoacán, a ver qué pasa con su partido, porque así, con esas actitudes, no vamos a avanzar. Y así, con esas decisiones, exponemos a lo más importante, la suerte principal, a nuestra amiga Xochitl Cálvez. Y nosotros, queremos cuidar el futuro del PRI. Queremos cuidar el futuro del Frente. Llegó la hora, hay diligencia, hay dilitancia, hay trabajo, hay fortaleza. ¡Y vamos a ganar! ¡Que viva el PRI! ¡Viva! 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 5W Redactor, Revista Digital Informativa.